Chicos, el día de hoy ando loco, ando loco ¿Y por qué, Héctor, andas loco? Porque el día de hoy te traigo una partida tan increíble que... No lo vas a creer, hermano, está demasiado... Ya me estoy poniendo nervioso Y bueno, chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video de Free Fire Chicos, como saben, ha salido el nuevo pase de élite que trata de ver con cocineros de sushi Está bastante bueno, pero te lo traigo completito el día de hoy Si, crack, máquina fiera, ídolo, máster, tigre del horizonte Te traigo completito el nuevo pase de élite y va a estar bueno Dale like, crack, y suscríbete a este video Y también sígueme en mi Instagram que voy a estar regalando pases de élite Tengo tres pases de élite para recalar, así que va a estar bueno Si quieres vea mi Instagram, etiquetame una historia, háblame el DM, lo que sea, crack Ya saben, tengo tres pases, vamos a ver quién serán los ganadores ¡Qué buen servicio! En este momento te voy a mostrar el Instagram de Zen Ninja Ya que es mi dúo que el día de hoy se la va a sacar Entre él y yo la vamos a hacer increíble Somos un dúo muy bueno, no por decir nada que crack, pero va a estar bueno Si están listos, comencemos de una vez Bueno chicos, ya estamos acá en el juego y nos vamos ahí a Fire Pass O sea, pase de fuego, crack Vamos a ver qué traes acá, crack Qué traes aquí de bueno Vamos a ver el pase de élite, chavales Ok, están cocinando en este momento No sé qué están cocinando, creo que es un poco de sushi No sé si te gusta el sushi a mí, la verdad ni lo he probado Pero creo que está bueno Una vez donando me trajo sushi Que no sé dónde fue a comer, pero ni lo probé el otro No me apetecía, crack Pero el día de hoy yo haré sushi a todos mis compañeros Vamos a darle, creo que ya tengo todo listo Vamos a comprar todo lo que falta, chavales De una vez y ahí mientras vamos obteniendo todo el pase como tal Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Necesitaré 5.250 diamantes Va a ser un poco doloroso Pero bueno, lo haremos ¡Tatatán! ¡Que se venga! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya lo compramos! Así se pierden 5.200 diamantes tan rápido ¡Que hemos hecho mal! ¡Que hemos hecho mal! Sabiendo que tenemos todo, le vamos a dar Obtener todo ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a ver, lo primero que se viene es una katana Está linda, veo una chamarra que... No está tan mal ¡Ojo! Que tenemos un carrazo Dice, la ira tiene Ok, un carro deportivo Está buenardo Eso sí me gusta Está bien, está chido Una chamarrita que no está mal No se puede negar que está buena ¡Ojo! Que ya viene lo primero épico ¿Qué es? ¡Eh! La chicuela La chicuela, crack Está linda Está fachera Le mando un beso a la chica del sushi Sashami asesina ¡Ojo! Es asesina, eh Porque en la pierna se le veía que tenía bastante sangre ¡Ojo! Que se viene algo épico Que será una recortada buena Un pez globo Que es una granada, chavos Yo sí me lo equipo Me lo equipo, loco ¡Ojo! Viene otra cosa épica ¡Un barquito! Creo que esto es cuando matas a alguien Das un barquito Está bueno Y ni a los cachos Épicos Este pase está bien cargado Me gusta porque es diferente He visto mejores Pero esta está legendaria para mi parecer Le damos equipo Viene otra cosa Que tiene para mí Viene otra cosa Felicitaciones me dice Dios, tuviste ¡Una mochila! ¡Una mochila! ¡Qué buena mochila, loco! No sé qué era esta buena Vamos a ponerla Ahí estaba la otra No está tan mal Pero bueno Esta está mejor Cracks ¡No! Me quitaste mi animación Hermano De la cosa que se venía épica ¿Viste lo que me hiciste, chamo? ¡No! Faltaba el último ¿Qué era este, crack? Faltaba el último Nah, me tiraste todo ¿De ahora qué? ¿Sabes qué? Voy a eliminar mi cuenta Por culpa de ese, crack Se cancela todo No, mentira Todos sabemos que no va a pasar eso ¿Por qué lo hiciste? Tenemos el paquete Ahora sí Le vamos a dar equipo rápido No los ponemos Y así andamos Bien fachero Tenemos la mochila La tabla Todo está al pelo Equipé el auto Que creo que era lo único Que no había picado Equipado, crack Ahora, ¿qué se viene? Ponerlo en clasificatoria Hermano Mandar una partida En Eduardo Con mi compa Ninjojo Ahora sí viene lo chido Bueno chicos Ya estamos aquí En una nueva partidation De Free Fire El día de hoy Vamos a convertir En sushi A todos los enemigos Andamos con el compa ninja Háblame bro Dime que vamos a caer En la casa que creo Que vamos a caer Hermano Le están Vamos a caer en la cocina Bro Donde se prende caliente ¿Qué opinas de este skin bro? Del pase del teneo Parece que viene un poco de salmones bro Hay un montón de salmones hermano Que quieren que los pesquemos bro Para hacer sushi bro Yo creo que ya Pinto la ruchadera ¿no? Por la izquierda Vamos acercando Lo veo Le pegué No Pero lo hice Lo hice suficiente Para que sepa que No está solo Vamos, vamos, vamos Para que sepa que No se puede mover por ahí Ojo Que le pusieron como a mina Ok Mira, mira Esto lo vamos a tumbar En 3 segundos Mira Va a 1 110 a la cabeza Al otro Chao ¡Eres increíble, 17! Aquí tengo 2 y 3 Así que no sabes cómo es esto bro Este, mira Este Este Es el atributo correcto Para cocinar bro Con esto puedo pescar Cocinar Todo un poco bro Ando Ready Tengo 1 Tengo 2 6 Ahí está el compañero justo ahí Cuidado Uy Tengo un tiro Uy Me reviento Aquí loco Este bajo de sal No tengo casco loco El casco que acabo de armar bro Menos mal No hubiera mejorado el chaleco Yo caigo seguramente ¿Cuántas paredes tienes? Yo te caes hermano Yo también Yo llevo 2 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos rey Estamos rey para reventar Vamos a seguir En la casa bro Ahí hay un mejorador de chaleco Todo tuyo esta vez bro Todo tuyo Ahí voy, ahí voy Interchef Ni llama Ni yo yo Te cubro bro Tú puedes Dale que te cubro Te voy a hacer Te voy a hacer el coro bro Turulú Eh, eh, eh Nooo No, 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 no Casi, casi la hago bro Casi la armo Porque ya vamos Ya, pero Vamos a hacer el mismo tiempo Ponte preciso en mira Ponte preciso en mira Ojo Ponte preciso en mira Esperame A los dos al mismo tiempo Tú en la izquierda Dale Pues yo voy a tratar Más el de la izquierda Y tú más el de la derecha Uno Vamos a correr Vamos a correrlo al mismo tiempo Hacia la izquierda Hacia la izquierda Uno Dos Tres Lo reventé Tiento siento ¿Tú un B? ¿Tú un B? No, pero no se sumaron los dos, ¿no? Ahí se lo levantaron Yo también voy Yo también hago el debut Casi nada Se escapó Se escapó Se escapó La presa, bro Creo que ya se fueron Dijeron Este crack me avanzó Sí, sí, sí Un curativo Ya me dio miedo Yo, ¿sabes qué hice? Les agarré el mejorador de chaleco en su cara, bro Un blindador Este es un chico peligroso Dale, vamos a hacer la táctica de la grulla Pero esa la hacemos Aquí la podemos hacer Sí, sí, sí Vamos a ver cuál es la táctica de la grulla invertida, bro ¿De qué lado es la tática? ¿De derecho o de izquierda? Primero súbete Y salta para ver si están en este lado Listo, seguro Con seguridad Con seguridad Ahí bajaron Estos bajaron, ¿ok? Ok, ahora que estamos aquí arriba ¿Qué se hace, bro? Déjame ver ¿Dónde está? Izquierda y una derecha, bro Uy Yo creo que Estamos así Subimos, crack ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sentado Bro, ¿qué pared fue en esa tan mala? Ay, qué susto me diste Seguro que fue intencional esa pared, bro Porque la verdad Yo conozco más o menos La tríndica de la grulla Y así no se hace, loco Creo que donde yo vengo Así no se hace la tríndica de la grulla, loco Quedan varios Así que bueno Ahora sí Hay que poner el 200% de nosotros Hay un carro Que nos me dice Que en Philz Hay un par de salmones Desacatado Bueno, esta es la buenarda, bro Que la gente diga What the fuck, bro Dale, dale, dale Para, para, para No veo nada, hermano Ay, mira, mira Lo dejó un tiro Puso pared Reventamos Se ven las patas Otra vez le di otro un poco tiro Ahí le veo las patas No lo tiro, no Pues ahí sí lo tiré Lo remata Yo a él le atras le pegué 88 en la cabeza Y se puso pared Y el otro está en la garita, creo No, bro Uff Te quiero, hermano No, güera Te estaba rematando Y la garita Cuando veamos el objetivo Vemos a lo de la garita Vamos, bro Agarrar el carrito, ¿no? Vamos a agarrar el carrito El carrito es clave, bro La carrito es clave Como ve que hay en la garita Que hay en la garita Dale, dale Corre, corre, corre Para la garita Por derecha Vamos a ver que hay en la garita Ahora si se bajaron Pecaron, bro Pecaron Míralo, míralo Lo dejé tocado Lo dejé tocado Aguanta, aguanta Que yo estoy Son dos mil diferentes Son dos mil diferentes Aguanta No, es imposible La granada fue clave para morir ¿A uno? ¡Venga, venga, venga! ¡No, parezca algo! Bien, bien Remátalo, remátalo ¡Buena! ¡Ese es mi hermano! Me falta el tiro de la garita, bro Dale, que no se bajen Ahí lanzaron una granada No, que no se vuela ¡Qué no se vuela! Se bajó uno y la grita Me ha matado ¡Lo bajé, lo bajé, lo bajé! ¡Azómate, azómate, azómate! ¡Azó cinco balas! Nos curamos, nos curamos, nos curamos Nos curamos, nos curamos No tengo ni granada No tengo nada ¡Nos vamos a morir! No se confía, señor Yo confío Vale, yo confío también ¡Confío! ¡Confío! Confiaste y así era, hermano ¡Confío! Confío, bro Confiamos Así era, bro Así era, así era Tú sabes que así somos Así nos damos nosotros, hermano Viene otro subiendo En la pie de cabrón ¿Lo ve allá abajo? Sí, por ahí No me dio la nada Como unos Unos culebris Esto es muy difícil de pegar, bro Hicieron pared ¿Y el otro? ¿Dónde están las ruedas? Se puso en el árbol No me dio tiempo ¿Y el otro, el otro? Tengo 39 balas, bro Voy a darle vuelta en el auto Y llegarle al que está solo ¡Casi tiré al uno! ¡El de la piedra! ¡El de la piedra! ¡Subete, subete! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale, dale! ¡Ay, voy, voy! ¡Ay, voy, voy! ¡Dale, dale! ¡El sushi! ¡El sushi! ¡El sushi! ¡El sushi! ¡Bueno! Mi corazón tiene pura maldad Hubo un rush aquí, pero Ya no veo ¡Ahí, no! ¡El pie de Catano 2! ¿Qué piedra? La grandota ¿Y aquí no hay uno? No, no, no La grandota te gaso ¡Ahí, mira lo mío! ¡Lo hice! ¡La espalda, me da la espalda! ¡Dos cabezas! ¡Me he matado! ¿Voy a darle la vuelta al auto? No, lo tiré ¡Vámonos en el carro! ¡Vámonos! ¡Vamos a llegarle! ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Tumbe uno, tumbe uno, crack! ¡Ahí atrás! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí lo va a curar! ¡Ruixamos, ruixamos! ¡Ganza granada! ¡Corre! ¡Granadita! ¡No llegaron, no tiene! ¡120! ¡82 a 1! ¡82 a 1! ¡Tumbe uno, tumbe uno! ¡Voy, voy, voy! ¡Préndose! ¡No! ¡No! ¿Qué hizo? ¡No! ¡Me volví loco! ¡Dale, dale! ¡Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás! ¡Mira, mira! ¡Ojo, abajo, abajo! ¡Mira, mira! ¡Ojo, abajo! ¡Ojo! ¡Me reventé la capa! ¡Me reventé la capa! ¡Abajo, abajo! ¡Cuidado, abajo! ¡Dale, dale! ¡Mando durísimo también! ¡Buena! ¡No, no! ¡Me están reventando! ¡Me maté un malo dos! ¿Alo dos? ¡No, otro mató el tubo! ¡Me están parando! ¡Aquí! ¡Me están parando! ¡No, me vayan a matar, no me vayan a matar! ¡Fue buena, güey! ¡Fue buena, me vayan a entrar, bro! ¡No! ¡Fue buena, fue buena! Bueno, gana la mano, gana la gana, la gana, la gana, la gana, la gana, la gana, la gana. ¡Ay, qué tiquete y que tiquete y que te y que algo! ¡Alguien, alguien los dé fazidías! ¡Alguien los va fastidías! Métete entre el medio de las dos Viste, hay gente ahí Mira, ahí hay los pastillas En el árbol, en el árbol En el árbol, en el árbol Ahí está, mírale No, no, no No, no, no Ahí está, míralo, ahí está Ahí está, míralo, en el árbol Nos vamos, tú puedes Quédate, 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 quédate Bien, lo remata El otro, el otro, el otro El otro Ahí está, míralo, ahí está el otro Bien, bien Ahí está, míralo, ahí está los dos Queda uno, baja un pelo, baja un pelo Baja un pelo, baja un pelo, baja un pelo No, 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 ahí está, ahí está, listo Tú tienes toda la zona, quédate en el árbol, en el árbol Busca el árbol, busca el árbol, busca el árbol Y ya es tuya Porque te puedes romper la pared, ¿cuántas paredes te quedan? Sí Lo tienes a tiro Listo, listo, lo tienes a tiro Con granada, con granada Granada Bien, esta es nuestra No, dejen, cagú Ahí está ¿Cómo le quité tan poquito? Ahí está, buena, buena Aguanta, sí Ya, bien Vamos Vamos Buya Vamos Sin niña, gente Aquí dejamos un Instagram, loco Dejamos un Instagram Este es mi yo-yo, mi hermano Vamos Cuánto, loco Qué locura de partida, hermano Qué locura 20 kilos otra vez, hermano Mira tu daño, mira el mío Mira la partidaza, loco, partidaza En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es un hombre Look in my eyes Cause I'ma be different Adiós.